Buenas tardes me están llegando los primeros regalos de forma telemática vamos a abrirlo a ver lo que es no sé lo que será este regalo tan bonito y tan bien presentado vamos a abrirlo porque estoy muy nervioso y mi cumpleaños y en fin vamos a ver qué me ha regalado alguien alguien me ha regalado un regalo no sabemos quién vamos a ver qué será qué es esto vamos a ver qué será esto hay una nota dentro vamos a verla un macetero para que plantes un pino con cariño mira aquí está el papel está escrito lo pueden ver enseño a cámara que no me estoy inventando hoy que mira tenemos aquí un reposado macetero que es precioso pero es increíble lo que tengo esto no me lo esperaba yo esto no me lo esperaba yo este regalo tan precioso se me quedan las lágrimas de ver este regalo no puedo no puedo hablar apaga